La Revolución Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa por favor Sacerdotisa de mi reina Mi todo, mi princesa sumisa No me plancha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa mami chula Y antes era malo Y hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo desenfreno Cuando me toca y me habla Cuando me toca y me habla me tranquiliza y me freno Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa en algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambió de mí lo salvaje Ella tiene el bebraje Tú lo sabes Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Por favor Tremenda amante Que tal sin ella algo distante Lo que siente mi corazón Por ella es gigante Dame un show al corazón De pasión fulminante Ven conmigo Agradecido Y si lo sé Que nunca te he faltado Respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias Por ser parte de mi vida Sabes que eres mi especial Nico King De Quino Queen Acosta Sistema Para ustedes Princesa Presta mucha atención Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Gracias Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Gracias Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Nico King The King of Queen The Day of Queen Comando Flow System Gracias Para ustedes The Day of Queen La Doctora